Muy buenas Kongriakers, bueno aquí andamos un día más, hoy martes por la mañana ha tocado madrugar y estoy aquí en Zumaya y bueno, muy feliz porque voy con un amigo que hacía años, bueno empecé con él a hacer pesca submarina y hoy me vine de barquero y hace años que no le veía, así que bueno, vamos a cambiarnos y allá vamos, ¡venga! ¡Hombre, Unai! ¡Sate, Gaspar, Dicomotel! ¡Grande! Bueno, estos son los momentos importantes, ¿eh? Hace años que no vamos, ¿eh, cabrón? Oye, de barquero León, te dejas el equipo en Cartagena y ¿qué? Cartagena Paraíso. Así no se puede, tú. Bueno, vamos a ir de barquero y a ver qué pasa. Venga, bueno, ¿qué tenemos aquí para Unai? ¿Qué tenemos aquí, tú? Bueno, y camiseta de Kongriakos, ¿eh, grande? ¡Grande! ¡Sate, bueno, a ver si te entra, es que has echado barriga, es de la última vez, ¿eh? Puede nuestra amistad hacía falta que me regalaran, ¿no? ¡Hombre! Bueno, jefe, ¡vamos allá! ¡Vamos! Joder, vaya maravilla, ¿eh? ¿Te gusta el livebloques? ¡Está guapo! Es un fusilaco, tú. Luego, a ver si hay pesca aquí, pero es un fusilazo. Bueno, vamos allá, venga, ¡a tope! Bueno, vamos, vamos a echarnos un buracito, a ver qué tal. Bueno, ya está. Venga, jefe. Venga, va a ser. A ver. Muy buenas, Kongriakers. Bueno, aquí andamos un domingo más narrando los vídeos y, bueno, como os habréis fijado, pues este día las aguas, pues bastante más sucias que el día anterior, pero bueno, para mi gusto, para pescar, para poder pescar sargos o lubinas, pues es como tienen que estar, así con un poquito, un poquito de suciedad. Y bueno, además la zona apuntaba maneras, ¿eh? Porque mirar qué grietas había, era una zona que me gustó, pero bueno, no, la verdad que no, este día no hubo mucha suerte y no, no vimos, la verdad que pasamos unas cuatro horas pescando y nada, al final pude capturar dos sargos breados, pero bueno, ya veréis al final que no, no tuve batería y no pude grabarlos, pero bueno, aún así, tranquilos que os traigo un pedazo de vídeo. Tras cambiar de zona, pues fuimos a una zona así un poco más abrigada y el agua estaba, pues, un poquito más limpia. A ver, también pudo influir que la marea estuviera subiendo, aquí se suele notar bastante cuando sube la marea porque suele limpiar. Y bueno, encontré una cueva, mirar qué pedazo de cueva, la verdad, era grandísima y larguísima, tanto hacia la derecha como para la izquierda y bueno, en frente pues justo no tenía nada, pero hacia la izquierda mirar porque, digamos, pues hacía como una especie de canal, y bueno, me quedé mirando y bueno, en el fondo ahora veréis, porque bueno, pensé que era una bolsa de plástico, pero no, resultó ser un sargo picudo que estaba comiendo, pues digamos, en el techo de la cueva, ahí se ve, entonces pues bueno, le hice, le llamé, le hice un poco de ruido con el fusil y se empezó a acercar, pero estaba muy, muy lejos y bueno, le disparé, le di, pero no hubo suerte y no lo conseguí capturar. Pero fijaos como tiraba, que me vació medio, medio carrete y la verdad que pocas veces me había pasado, pero me vació medio carrete y luego además se desgarró, por mi suerte. Así que bueno, empezamos mal el día. Bueno, pues no sé si lo he grabado, pero bueno, le he dado un picudo bastante, bastante bueno, que me daría kilo y algo así, y me ha vaciado medio carrete y al final se me ha desgarrado. Estaba bastante lejos en la cueva, lo he intentado, pero no ha habido suerte. Bueno, con Reakers, pues a continuación toca hacer un paréntesis en el vídeo para dar el dato biológico de la semana y aunque esta semana el dato no sea positivo, yo creo que es necesario y muy importante saberlo. ¿Qué pasó? Pues en las siguientes imágenes veréis que cambiamos de zona a una zona más protegida y empecé a ver un alga que no suelo ver habitualmente, es este alga que tiene estas bolitas. Este alga se llama Sargasum muticum y es una especie invasora que se detectó por primera vez en España y bueno, se detectó justo en Guipúzcoa por primera vez en la década de los 80 y bueno, desde entonces pues su número ha ido en aumento. Yo sinceramente aquí en Guipúzcoa no la había visto nunca y bueno, esta fue la primera vez que lo vi y bueno, lo grabé y bueno, a modo de dato comentar pues que este alga, hay muchos estudios que dicen que donde aparece este alga se reduce la biodiversidad de ese ecosistema, porque este alga crece muy rápido y compite con el resto de algas y les gana el terreno y bueno, no solo eso, o sea, al reducir la biodiversidad del ecosistema, pues produce importantes pérdidas para el sector pesquero, ¿vale? Porque así pues se reduce, digamos, los peces o los crustáceos que hay, entonces las capturas también se reducen, entonces pues digamos que es un alga no muy beneficiosa. Bueno equipo, pues aquí andamos, poca pesca, pero aquí Maggi, el jefe, hemos buscado un Kongri, así que vamos, vamos a por él ahora, el equipo. Bueno Kongri Akers y como no pude grabar esos argos breados, pues os traigo unas capturas que hice el día siguiente, pescando en Onda Rive con los amigos Beñat y Maggi, ¿vale? Como veis, las aguas nada que ver, aquí las aguas estaban totalmente cristalinas, ¿vale? El agua normalmente aquí pues suele estar más limpia que en mi zona, ¿vale? Y bueno, pues localizamos un Kongrio en un agujero que ya conocían desde antes, ¿vale? Entonces pues bueno, pudimos grabarlo de una manera que la verdad me ha encantado, a ver si os gusta. Misión completada. En equipo. Tras capturar ese Kongrio, cuando estábamos a punto de dar por finalizada la jornada, con las aguas tan limpias, pues desde arriba vi unas piedritas colocadas, pues de manera que me llamaron bastante la atención por arriba, y bueno, bajé y tuve suerte, encontré dos pulpos de muy buen tamaño y bueno, sabéis que en Euskadi solo se puede capturar un pulpo por licencia y día, en Galicia son dos, pero aquí pues es uno, de modo que, bueno, Magi lo tenía cerquita y le avisé de que había un par de pulpos y le dejé capturar a un pulpo, y bueno, yo pues después de que él lo capturara, bajé y pude capturar el segundo pulpo, y bueno, la verdad que es muy, muy buen pulpo, ya veréis. ¡Buen pulpiño, eh! Bueno, al final hemos solucionado el día, ¿eh, jefes? ¡Eh, Magi! Te ha alegrado el día, ¿eh? Bueno, Unai, ¿qué pasa aquí, barquero? Al final, hemos solucionado un poco, ¿eh? Ha costado lo suyo, creo que no he grabado ninguna de las dos, porque me he quedado sin batería, pero bueno, os enseñamos. Después de cuatro horas... Sí, después de unas cuantas horas y horas y horas, mirad, ¿eh? Bueno, dos buenos sargos reados, sargos reales, bastante, bastante buenos, la verdad. Tendrán sobre kilo y algo así, gorditos, están gorditos. Y nada, pues ha sido lo único y lo mejor del día. Bueno, y ahora la importante, viene la tercera parte del buceo, la mejor, ¿eh? Bien, la tercera de repostar. Bueno, 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 ¿y qué tenemos aquí, eh? Lo mejor de la pesca, ya hemos dicho, tercer tiempo, y ha habido, tercer tiempo, ¿eh? A ver, Unai, saca aquí las aquerras. Bien, bien, bonitos argos que tenemos para cenar, ¿eh? Te llevamos buena cena, ¿eh? Sí, señor. Argo a la parrilla vamos a hacer hoy, ¿eh? Oye, estilo que te llevas, ¿eh? ¿Eso dónde has aprendido? Todo de sociedad en sociedad. A ver, a ver. Una besuguera, ¿eh? Lo mejor para hacer el pescado. Venga. ¡Ojor! Categoría. Ahí va. ¡Ojor! Venga. ¡Ahí va! ¡Acabando el día, eh! ¡Venga! ¡Ahor!